Con pancartas y arengas, los docentes y empleados del SENA Regional San Andrés se tomaron la entrada en la institución para protestar por la actual administración de la entidad, solicitando asimismo mejoras en las condiciones laborales y en la infraestructura del plantel académico. Estamos de manera decidida a seguir con nuestra actividad hasta llegar hasta el objetivo y el cual es pedirle al director general la declaración insubsistente de esta administración, porque realmente son muchos años que hemos venido soportando. Sin decenas se reunirá con el director nacional del SENA, Carlos Marius Estrada, quien llegará al archipiélago para conocer la situación que se presenta en la sede regional de las islas. Por otro lado, Brackman confirmó que para esta reunión se presentarán los problemas de infraestructura y formación que se dan al interior del centro académico. En esta semana estamos esperando la visita de ellos, que será el día jueves, con el fin de escucharnos cuáles han sido nuestras situaciones o nuestras necesidades por las cuales nosotros tenemos que llegar a estas vías y seguiremos. Entonces, la idea es que ellos sepan cuál es nuestra posición aún en esta visita y saber que no estamos en una disposición de conciliar ni negociar. El punto es claro, este espacio no es un espacio para plantear temarios que ya tenemos muchos tiempos de haberlo manifestado. ¿Cuáles han sido los temarios? La parte infraestructural está en delicado estado, el clima laboral que fue lo que sumó esta acción y la parte de la formación que nos preocupa mucho. Sin decena confirmó que no lograrse la renuncia a la actual directora de la regional de las islas y que es el punto principal que se presentará en su reunión con el director del SENA nacional, entrará en una asamblea permanente con cese de actividades.